Y esto va para todos los sostenidos y enamorados Pa' que bailen y gocen los días del carnaval Y esto te encanta, cangénica, lecuatorianita de corazón Carnavalito, es que ha llegado con buen traguito Y bien pintado, es que le gustan las buenas guambras Y que enamores, no andan con gozar Carnavalito Por vos bonita, mi linda guambra Por ser bonita y encantadora Vamos conmigo, con quien te adora Soy solterito, sojarteñito Vamos conmigo, con quien te adora Soy solterito, sojarteñito El carnavalito ha llegado, solterito y enamorado A ver los solteritos, esa palpinaria Así se baila y así se goza Así Carnavalito, es que ha llegado con buen traguito Y bien pintado, es que le gustan las buenas guambras Y que enamores, no andan con gozar Por vos bonita, mi linda guambra Por ser bonita y encantadora Vamos conmigo, con quien te adora Soy solterito, sojarteñito Vamos conmigo, con quien te adora Soy solterito, sojarteñito Desde producciones nato Cantando con amor Sentimiento Vamos conmigo, con quien te adora Soy solterito, sojarteñito Soy solterito, sojarteñito Vamos conmigo, con quien te adora Soy solterito, sojarteñito Así se goza Así se goza los días del carnaval Un saludo especial a todos, sojarteñito Ay, 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 mi tierra querida Soltañito Soltañito Soy solterito, sojarteñito Soy solterito, sojarteñito Soy solterito, sojarteñito Soy solterito, sojarteñito Y esto va para todos los anteriores Se enamora